En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó, ¿Qué buscan? Ellos le contestaron, ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, Vengan a ver. Fueron, pues, vieron donde vivían y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y este fijando en él la mirada le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefaz. Significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido Padre José Juan de Gracia, querido Padre Anastasio Santander, queridos seminaristas aquí presentes, también saludo a aquellos que están en sus casas por vacaciones y también haciendo a la vez un apostolado por las vocaciones sacerdotales, como también a sus familiares. Y también a los que nos siguen, pues, a través de Radio Veraguas, AM y FM y a través de las redes sociales de la Dios y de Santiago de Veraguas. Hoy es domingo, Día del Señor. Y como sabemos, pues, ya prácticamente es Navidad, estamos confinados los fines de semana y hoy, pues, no hay eucaristía en ninguno de nuestros templos, a no ser que sea por las plataformas de las parroquias. Porque, a pesar de estar confinados, a pesar de que es una ley de nuestro país, pues, eso no impide que hoy escuchemos la eucaristía, que participemos de la eucaristía, ya sea a través de las plataformas de las parroquias o también a través de nuestra emisora católica Radio Veraguas o también a través de la televisión, incluso a través de YouTube. Se puede buscar a cualquier hora y va a encontrar la eucaristía en YouTube. Así que hoy esto no es para decir, bueno, no se va a la eucaristía, sino es el Día del Señor y tenemos que dedicarle tiempo para estar con el Señor. La primera lectura es muy interesante. Dios que llama a un niño, a un niño de temprana edad, a un adolescente. Y él cree que es el sumo sacerdote. Samuel tiene toda una historia. Su madre que pedía porque era un hijo. Dios que le concede el hijo y la madre que va y se lo entrega al sumo sacerdote para que sirva al Señor. Y Samuel vive con el sacerdote y él cree que es el sacerdote el que le llama. Y es Dios el que le llama para encomendarle una misión. Como decía la munición, la palabra de Samuel habla, Señor, que tu siervo escucha. El hombre de hoy y de todos los tiempos busca la felicidad. Pero muchas veces lo busca en otras cosas. Muchas veces ante la sed bebe de otras fuentes que no sacian la sed. Ante el deseo de felicidad busca la felicidad en otras cosas que no dan la felicidad. Y solamente Dios es el único que da la felicidad. Nosotros damos hechos para Dios y dice San Agustín que no descansamos hasta que no estemos en él. Y así, y no solamente que Dios es la eternidad, el lugar donde vamos a disfrutar de Dios, que seguro que sí, sino en este mundo, en esta vida, tenemos que disfrutar de Dios. Pero para disfrutar de Dios, nuestro corazón tiene que estar en paz. Para disfrutar de Dios, nuestro corazón tiene que responderle como le respondió de hecho Samuel. Y también tener la capacidad de indicar el camino como lo hizo Elí. Si te vuelve a llamar, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Es importante eso. Saber escuchar la voz del Señor. Los seminaristas que llegan al seminario, pues, quieren escuchar la voz del Señor. Y muchos perseveran, muchos se ordenan, y muchos van al trabajo pastoral, al servicio. Y muchos perseveran en el servicio pastoral, algunos se retiran. Y qué importante es que nosotros entendamos eso. Que si estamos aquí, es porque el Señor nos ha llamado. Es porque el Señor nos quiere encomendar un servicio. Y ese servicio es anunciarlo a todos los pueblos. Pero el Evangelio es muy interesante. El Evangelio de hoy nos presenta a Juan el Bautista. A Juan el Bautista que señala a Jesús. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dos de sus discípulos le siguen. Podemos pensar, pero que ingratos, ¿no? Disípulos de Juan el Bautista se van. Sin más. Pero no es así. Seguramente, esos discípulos de Juan el Bautista, con toda seguridad, ¿cuántas veces Juan el Bautista le habló de Jesús? ¿Cuántas veces le habló del Mesías? ¿Cuántas veces Juan el Bautista le dijo que él no era el Mesías? Que él era solamente la voz que clamaba en el desierto. Que cuando venía, pues tenían que seguir al Mesías. Por eso ellos tranquilamente se van y dejan a Juan el Bautista. O sea, eso es entender y cumplir una misión. Yo estoy no para que me sigan a mí. No, yo soy una criatura. Quien viene detrás de mí no soy digno ni siquiera de desatarle la sandalia. Es seguir a Cristo. Y eso tenemos que entenderlo todos. Todos. Todos, especialmente los consagrados. Que en nuestra vida, y sobre todo ustedes que son seminaristas, que se preparan para el sacerdocio, en nuestra vida es seguir a Cristo. No seguir a un obispo, no seguir a un sacerdote, no seguir a un catequisto, a un delegado, es seguir a Cristo. Y que nosotros, los consagrados, tenemos que enseñarle a la gente, o señalarle a la gente, que dónde está el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. ¿Dónde está Jesucristo? Y no hacer proselitismo para uno, que la gente me quiera a mí, que yo sea el centro de esta gente, que esta gente me busque solamente a mí, que esta gente me sigue a mí, que este sea mi grupito, que yo defienda, que yo quiera y que haga lo que yo quiero. No, es tener el grupito, sí, muy bien, pero para enseñarle a Jesús, para que esta gente siga a Jesús. Entonces, esta misión es tan importante, es la misión de la iglesia, es la misión del Papa, es la misión de los obispos, es la misión de los sacerdotes. No quedarse con el grupito, sino hacer que ese grupito vaya a Jesús. Cuando a un sacerdote lo van a cambiar de una parroquia, yo creo que al sacerdote le da vergüenza que la gente recoja firma para que no se vaya. ¿Por qué? Porque lo están siguiendo a él, lo están siguiendo a Jesús. Y mucho menos que tranque en la calle, eso le da vergüenza. Eso es como para esconderse bajo la cama. Y el sacerdote se cree, ¡ay, qué grande! La gente cerró la calle por mí, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para la gente y qué vergüenza para el sacerdote! Porque no están siguiendo a Jesús, están siguiendo a un hombre. A un hombre mortal, no a la inmortal. Entonces, eso es importante entender. Es importante entender que a quien seguimos es a Cristo. Es importante que nuestra familia es la iglesia. Y esa iglesia hoy me dice, te vas de aquí, de esta parroquia, y la iglesia me va a enviar a otro sacerdote, a otro pastor, que me va a señalar cuál es el camino a seguir. el camino de Cristo. No mi camino, no mis ideas, no mi pensamiento. Y eso tenemos que entenderlo. Pero también, vamos un poquito más allá. ¿Por qué los discípulos de Juan lo dejan? Como les decía, ¿por qué los ha catequizado? Misión igual que el consagrado, también tiene que hacerlo el padre de familia. Enseñarles a buscar a Cristo. Hoy tenemos muchas familias que son muy cristianas, pero sus hijos no van a la iglesia. Hoy tenemos familias que, papá y mamá, que van a misa todos los domingos, pero sus hijos, qué lío para que vayan a la iglesia. Qué lío para que sigan a Cristo. ¿Y eso por qué? Es que en la casa no se habla de Cristo. Es que en la casa manda el más chiquito, hacen lo que el más chiquito dice. Y a ese chiquito no se le habla de Cristo. No se le enseña cuál es el camino que tiene que seguir, qué es lo bueno que tiene que hacer. No se le habla de que el Señor es el centro de nuestra vida. Y eso lo podemos hacer todos. Cuando yo leía la vida de Carlos Acuti, que lo llevo lleno hace como cinco o seis años, que lo conocí, y buscando sobre su vida, dice, pero no puede ser que este niño de la nada. Papá y mamá que no son practicantes. Y este niño, pues tan devoto a la Eucaristía, con expresiones tan, tan llenas del Espíritu Santo. Pero sí había una mujer detrás de él que fue quien le enseñó, la nana, la nana que era una joven polaca, católica, fue quien enseñó a amar a Jesús. Imagínense el papel que esta mujer jugó en la vida de este beato. Siendo un niño de quince años, un niño de familia con riqueza, un niño que amó a Jesucristo, que amó la Eucaristía, porque hubo alguien. Entonces, nosotros si tenemos una sociedad, nosotros tenemos una estructura muy bonita en la iglesia, tenemos catequista, tenemos delegado, tenemos comité católico, tenemos esto, pues, catequesis, hay parroquias que tienen trescientos, cuatrocientos jóvenes preparados para catequesis, grupos juveniles, movimiento entre la iglesia, tenemos estructura, eso es importante, pero, ¿tendremos entre ellos alguien que de verdad ame a Jesucristo? ¿O para mí es más importante ser del movimiento tal? ¿O para mí es más importante ser del grupo tal? ¿O para mí es más importante ser amigo del sacerdote tal? Entonces, nos hace falta que de verdad, como esta joven polaca forme santos. Nos hace falta que como Juan el Bautista forme a sus discípulos para que sigan a Cristo. Porque ellos se van por malagradecidos, están en estado con el Juan el Bautista recibiendo su catequesis y se van, no, se van porque seguramente cuando Juan el Bautista le dijo, cuando le señale el Cordero de Dios se van detrás de él, porque no tienen que seguirme a mí, tienen que seguir al Cordero. al Mesías, no a mí. Se les habló tanto del Mesías, tanto de Jesús, que tan pronto se lo señala, ellos se van detrás de Jesús. Y un último elemento es, le preguntan a Jesús, Señor, ¿dónde vives? Y él le dice, vengan y lo verán. Y dice que se fueron con él y lo pasaron y se quedaron con él la tarde. ¿Dónde uno se queda? Dónde uno está bien. Por eso el seminario tiene que ser la casa donde nos sentimos bien. No donde haya divisiones, no donde haya pleitos, no donde haya preferencias, no donde, nada de eso. Donde nos sentimos bien. La casa mía de formación. Porque es la casa de Jesús, es la casa del seguimiento de Jesús. Entonces, estos discípulos se quedaron con Jesús porque se sintieron bien con Jesús. Y esa es la realidad. Si nosotros descubrimos a Jesús, nos vamos a sentir bien. Hay veces que yo veo a personas que quieren estar más en la iglesia que el mismo sacerdote. Rezan más hasta que el mismo sacerdote. Yo siempre digo, vocación frustrada. Este hombre fue llamado al sacerdocio pero sus padres le dijeron, tú tienes que ser ingeniero, tú tienes que ser médico, tú tienes que ser lo que los padres querían que fuera. No lo que el niño quería, no lo que el joven quería. Entonces, tenemos nosotros que hacer precisamente eso, estar con Jesús y enseñar a todos, enseñar a los jóvenes, enseñar a los matrimonios, enseñar a los hijos a estar con Jesús, a contemplar el misterio, a conocer el misterio. Y eso lo puede hacer el Papa o lo puede hacer la nana de Carlos Acutis. Todos podemos hacer a saber ir donde Jesús y a saber disfrutar de la presencia de Jesús. Así que nadie puede decir, no, por eso, por eso el Papa, el Papa Francisco, que fue uno de los que más trabajó el documento aparecida y el documento aparecida pues, también lo señala, que es precisamente ser discípulos y misioneros. Tenemos nosotros que ser discípulos y misioneros, no sentirnos como perteneciente a un grupo, y no quiero mencionar ningún grupo para que no diga la tiene contra nosotros, pero todos los grupos, muchas veces es solamente para reunirnos o para celebrar cumpleaños o para sentir que estoy en tal grupo o para llevar la contraria al otro grupo. Y no se trata de eso, se trata de seguir a Cristo, de emprender, de empezar a amarnos los unos a los otros, de empezar a sacrificarnos, de empezar a dar la vida, a donar la vida, no a sentirme cómodo conmigo mismo, sino a sentirme cómodo con el Señor. Que Jesús, que se hace presente en la Eucaristía, nos ayude a entender ese misterio de entrega y de amor que es seguir a Cristo y que todos, padres de familia, sacerdotes, obispos, todos, vivamos esa entrega al Señor. Que así sea. Amén. Que el Dios de todo consuelo disponga de todo consuelo los días de ustedes en su paz y los llene de sus bendiciones. Amén. Que los libre siempre de toda perturbación y afiance en su amor sus corazones. Amén. Que llenos de fe, de esperanza y caridad pasen por la vida haciendo el bien y puedan así alcanzar la felicidad eterna. Amén. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermano, nuestra celebración ha terminado, podemos ir en la paz del Señor. que todos tengan un feliz domingo y una feliz semana.